Acabando de salir de una entrevista que le fue súper... Y estamos en un sitio súper tradicional Viviendo Ale Afan, estás en el medio En el medio Oh, ¡qué sonido! ¡Hasta funcionando! ¡Hasta funcionando perfectamente! Llegamos a los amantes de Navidad Miren, miren cómo está Como estuviera en Disney Jenny Como estuviera en Disney Amantes de la Navidad, ¡bienvenido! Aisles Aisles Of Christmas Look at this Our version of Christmas Giant pretzels Miren 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 Porque fue tan perfecto Porque fue tan perfecto Vamos a ir ahí Es perfecto Eso es para niños Un montón de niños Oh, están... Tell them, ¿qué está pasando? Bueno... Están tomando su maquillaje Tengo que mirar su cara Vamos a ir a la la, porque no quiero que los ojos No quiero que los ojos So, chicos We came to Westfield We were kinda down Trying to feel the Christmas spirit First Christmas away from the fam So, it's gonna be hard But, yeah So, came here trying to find some Christmas spirits We ended up shopping For a change But, let's see if I can get some sweets in me You know To preserve the figure But, yeah, look at this John Lewis That's why you don't come with the girlfriend You get attacked You get attacked But, yeah I'll keep you posted If I find something yummy And new to eat I'm not paying no 25 pounds For a piece of cake Sorry, Jennifer But, that's the way it is So, thank you And, see you in a lot Okay, cookie dough Our favorite Okay, cookie dough Let me try something Alright I told you we were going to find something good Let's do it Let's go Todo eso quedó grabado Todo eso quedó grabado